Neta, wey Otras, a que tipo de gente me refiero Si, tu sabes a que tipo de gente me refiero Ya desbloqueé el target Que hay Salen el beacon, wey Llegaron todos ahí con una bola Síndalo, síndalo Hola Merik 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 Aquí hay uno, aquí hay uno Fustaala Ya has pasado una pelarse la verga Estoy recargando ahora No hay uno No hay uno No hay uno No hay uno Ah, me dio por atrás Creo que aquí hay un médico Sí, aquí hay un médico, ven verá No hay uno No hay uno Seguí que está guiando rato Ah, estás hasta atrás Juntos Malitas Más Uno de nuestros objetivos Taos, taos, taque Ay, hijo de puta, wey Tanto Que Y Estoy haciendo un puto de puntos ahí, ¿no? Oh, necesito recargar. Oh, no pueden ver nada. Ah, chingado. Yo no puchiví con aquí. Che, venía toda la banda. Pero ahí quedaron. Ganamos la batalla. De Spats estamos en deuda con ustedes. Muertes y resistencias en primer lugar, pero pues no creo que haya ganado. No. Un salto fue. Pasó adelante ese vato. A ver, ¿quién de ahí? No manches.